Los programas que hoy nos conectan todavía ni existían. Las transformaciones que nos hicieron pasar de la comunicación escrita y los teléfonos analógicos a la computadora como medio de comunicación se dieron de golpe. Hablar de comunicación por Internet es hablar de computadoras que puedan conectarse formando una red sobre la que, basada en el mismo protocolo de comunicación, otras computadoras o dispositivos se ponen en contacto e intercambian datos o más bien paquetes de información.